A mí me gusta, compadre, a mí me gusta, compadre, vivir aquí donde vivo Sé que de todo no hay y me quejo a veces, caray, pero a pesar de todo eso aquí tengo causa y motivo Y yo prefiero lo que el otro es duda, que andar con el pájaro perdido A mí me gusta, compadre, a mí me gusta, compadre, también darme mi vueltecita Traer algún regadito y compartirlo con un traguito a hablar de todo lo que veo Pero volver porque en otro patio, yo extraño del mío hasta lo más feo Pero volver porque en otro patio, yo extraño del mío hasta lo más feo Vamos a hacerte largo el cuento, pa' que tú veas que no es invento Vamos a para la calle a la hora que tú quieras Siéntame, compadre, con pesa, compadre, a lo mismo de perotas que de las colaciones El lío es el tronco, lo que produce y no es el precio del petróleo, el bache de la esquina Los de Caravillaje, ¿y qué puede estar, Cristina? Eso a mí me gusta, compadre, miren, sé que de todo, de todo no hay Pero a mí me gusta, compadre, hacer por tu pacienta con Santiago y Llanguajay A mí me gusta, compadre, tomarme con los ojos y un otro traguito de juguete A mí me gusta, compadre, pero si no hay el bueno y el riquito yo me toco lo que hay A mí me gusta, compadre, me gusta, me encanta, tú ves A mí me gusta, compadre Vamos a hacerte largo el cuento, pa' que tú veas que no es invento Vamos a la calle a la hora que tú quieras Siéntate, compadre, conversa con cualquiera Lo mismo de pelotas que de las colaciones El lío, el trombono, el pronóstico y ciclones El precio del petróleo, el bache de Pequina ¿Dónde está la vida? ¿Y qué duele esta, Cristina? Eso a mí me gusta, compadre, miren, sé que de todo, de todo no hay Pero a mí me gusta, compadre, como la terroría yo creo que no hay A mí me gusta, compadre, igual me gustaría una semana y capó, no hay A mí me gusta, comer un hecho casado con mis socios de cají A mí me gusta, compadre, refirme lo que me gusta Me encanta de verdad Ve cómo cantan el guillermo, la ola y los sprays A mí me gusta, compadre, tú te imaginas si pudiéramos el petróleo de Cuba A mí me gusta, compadre, con tres palmas, me aseguro que me gusta, compadre, a mí me Dale, dale, enséñale eso, compadre Ah, ¿por qué te quiera dispararle más? Venga acá, el consentido que quiere hacerte la suya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!